Más allá de, como lo dije en la plenaria, no participamos del desarrollo del proyecto, consideramos que es un debate justo y necesario, que el crasto graduado, que como se discutió, no tiene el lugar ocupacional del laboral en la universidad, entonces, bueno, que se haga un espacio donde se pueda discutir justamente eso, la virtualidad que ya es un hecho, que la virtualidad es, no solamente en un consejo superior de la universidad, sino en diversos órganos institucionales, la virtualidad es un hecho. La virtualidad viene no a quitar, sino a sumar. Obviamente es mejorable, todo como planteaba el rector, bueno, hay que tratar de reglamentar que esa virtualidad se lleve a cabo de manera correcta, pero la idea justamente es que venga a sumar, y que venga a dar más voces y más participación a este órgano para el debate más enriquecedor. Como argumento a favor de que este proyecto se apruebe, ¿por qué es necesaria la participación de los graduados? Bueno, el graduado es un claustro muy importante porque da la visión externa, ¿no? Generalmente el graduado es un profesional que ya egresó de la universidad, entonces da la visión justamente altamente demandada de la sociedad, ¿no? De tener ese vínculo con la sociedad, ¿no? Y con el mundo empresarial y con diversos actores que generalmente en la universidad no están. Entonces esa visión que tiene el graduado es importante conservarla, ¿no?